Las líneas maestras del Ford Fiesta están basadas en los Verbe Concept 1 y 2. Antes incluso de la creación de estos prototipos, se llevaron a cabo estudios a nivel mundial que terminaron por conformar lo que han llamado en la marca One Ford. Tal y como explican sus creadores, no es solo un nuevo coche, sino un nuevo proceso que define el futuro del desarrollo de productos de Ford a través del cual nacerán otros vehículos de la marca. Pero, ¿cuál ha sido el resultado? En su comportamiento dinámico, el Fiesta no puede negar su parentesco con el Mazda 2. Cierto que tiene personalidad propia, pero comparte características comunes como la agilidad en carretera y una agradable sensación de control y dinamismo. La oferta mecánica del Ford se limita, de momento, a tres motores de gasolina y dos de gasolina. Entre los primeros, sus cilindradas de 1,25, 1,4 y 1,6 litros alcanzan potencias de 82, 96 y 120 caballos respectivamente. Los diésel, por su parte, llegan a 68 o 90 caballos en cilindradas de 1,4 y 1,6 litros. En Motor Giga hemos tenido la oportunidad de probar más a fondo la unidad TDCi de 90 caballos en acabado Sport. Un motor con virtudes como el empuje y la suavidad de marcha, sin pedir por ello elevadas facturas en consumo de combustible. Todos los Fiesta están especialmente bien adaptados a la conducción en zonas virales. Una virtud que se acrecienta cuando se trata del acabado Sport. A sus mandos, el conductor encuentra un habitáculo que invita a conducir, con una palanca de cambios de buen funcionamiento y un agradable tacto de todos los mandos. El tumbado Pilar A limita la visión en curvas a izquierdas, pero esta circunstancia es relativamente habitual en los coches modernos. Los conductores más corpulentos pueden sentirse un poco agobiados en el puesto de conducción. Aunque si son amigos de la deportividad, las sensaciones ofrecidas al volante harán olvidar este pequeño detalle. La personalidad diésel de la mecánica solo limita la deportividad en la zona alta del cuentavueltas, debiendo por ello buscar siempre la zona media para encontrar una buena respuesta al acelerador. Su motor y el buen hacer de chasis y sus pensiones permiten desplazamientos interurbanos por todo tipo de carreteras, disfrutando además de una satisfactoria sensación de calidad en acabados, materiales e incluso rodadura. Con 90 caballos de potencia, no se trata de un hiperdeportivo, sino de un automóvil rápido y ágil con el que disfrutar de la conducción sin pagar el sobreprecio de unos exagerados consumidos.